Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Transicionamos! ¡Continuar! ¿Ya se ve? ¿Todo bien? A ver... ¡It's coming soon! Vale, queremos parchear un problema que hemos encontrado durante el testeo Este parche Solo está inscrito ¿No? Para las... Save y compatible Bueno, que da problemas con los usuarios de Steam ¿No? Sobre todo con las partidas guardadas en Alpha 20 Después de... Bueno Pero bueno, eso antes ya pasaba Digo yo Lo de que... Dependiendo del Alpha O sea, las partidas No te iban O por lo menos iban con errores Vale No contiene ningún contenido Solo para... Solentar errores Y que no funcionarán Durante el Alpha 21 Normal, como siempre Vamos Nada del otro mundo No han dicho nada nuevo Vamos a darle Nada, eh... A ver... No sé en qué día estábamos Mira, antes de entrar Quería haber calculado Eh... Esto no se ve... No, vale ¿Qué horda nos toca? Día 56 Nos toca el día 56 Pues creo que me he columpiado, eh Día 51 No sé si haremos la horda, eh No sé si haremos la horda Son muchos días Bueno Por lo menos podemos hacer otra De las cosas que tenía pensada Si no es esto Que es, eh... Saquear La ciudad La de... O la nevada Que está por Por, 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 por Por aquí, más o menos Mira, tenemos misión ahí Seguramente la nevada Y bueno, y acabar esto Ya empezamos A ver ¿Cuál era el edificio que nos falta? Este de aquí Estos Pues vamos a hacerlos Porque tengo un espacio En la... Por aquí no se puede entrar A ver por dónde es A ver, ya que me he cambiado la pantalla Eh... Voy a volverme a poner El modo de luz nocturna Ahí está Porque ahora sí que me da bastante luz En la pantalla Entonces... Pues eso Mira Este ya se despierta Vale Entra como un elefante En una cacharrería En fin, mierdita Vamos a ver si aquí hay algo No No Seguro que ahí hay zombies No, no te creo Vale, ahí hay uno Ahora se ha generado Vale Vale En verdad, en breve Ese es el día 52 A lo mejor sí que nos... Vale No son tantas... Tantas horas Son cuatro Así que... Queremos hacer un stream largo Que es el caso Vale Voy a ver si hay detrás De este espejo Espejo, iba a decir En este cuadro algo Ah, pues sí No las tenía todas conmigo Pero es mierda Fuera Me lo bebo Esto también Y de hambre Vamos jodidos Así que... Vamos a tomarnos esto también Vale Entiendo que será por aquí Sí Uy... Ay... Mira, serais desgraciados No me fío, eh Yo del buitre ¿Dónde estás? Venga, vente para acá Qué jodío Uy... Uy... Qué cabrón justo baja Está vacilando Ya lo iba a bajar otra vez A decirme hola A ver, de aquí ha venido la señora, ¿no? Sí, pero... Tiene amigos Vale Vale Eh... Entiendo que me tengo... Buitre de las narices Que me tengo que tirar aquí A ver... Ahí está el que he matado Yo no veo más zombies No... 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 Vale... Vale... Vamos a ver por este lado... Mira, 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 mira... Nada más bajar... Lo que había... Lo que había... Ay... Mira, esto es un hidden stack... A ver qué llevo... Llevo... ¿Llevo adoquines? No... ¡Sat un mesía! ¡Olé! Vale... Dos partes de machete... Esto lo voy a tirar... Y esto también... Uy... Será posible... Vale... Nos pueden venir por ahí... Nos pueden venir por ahí... Que vamos cortitos de ballestas... No vaya a ser... No vaya a ser... No vaya a ser... Madre mía... Esto lo voy a tirar... Esto lo voy a tirar... Vale... Vale... Espero que me escuchéis bien... Porque he cambiado el micrófono... De sitio... Yo creo que me lo he orientado... Perfecto... Pero no sé si... Se vería ponerlo un poquito más abajo... O qué... Vale... Vale... La receta de la tarta de calabaza... Hijo de tu madre... ¿Dónde estás? ¿Vuelve? Ahí se ha quedado Google... ¡Ay, qué cabrón! Vale... ¿Dónde está el que nos estaba persiguiendo antes? Para que aprenda... Que esto es lo que le va a pasar... Como se ponga gallito... ¿No estás? Mmm... Míralo... Ahí viene... No nos ha visto... Una lástima... Míralo, 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 míralo... ¡Oh! Qué lastimica... Va... Es que pegamos muchísimo... Con la ballesta... Pero demasiado... Ah... Ahí hay otro... 850... Todos estos son ferales... Entiendo... Vale... Vale... Aquí lleva mucha caca... Voy a reparar esto... A ver... Nada... Es que esto ya... Lo tengo a tope recargado... Eh... Pfff... Granos de café... Uno fuera... Me interesaban las semillas... Eh... De vida... Bueno... Podría estar mejor... Vamos a ponernos una de estas... Venga... A ver si por aquí... Podemos salir... No tiene pinta... Ahí debajo no parece que hayan zombies... Voy a bajar un segundo... Sin romperme la pierna... Muy bien... Aunque con eso de la caída que tenemos... El mod... Está complicado, eh... Romperse la pierna... Pero nunca se sabe... Vale... Esto es... El stack ya está a tope... Eh... A ver qué más... Esto... Bueno... Voy a darle ahí... Y así que se ponga todo lo que tal... Que ha sido nada... El resto de cosas... Esto lo voy a despedazar... Va a tardar un poco... Pero bueno... Eh... Esto tenemos bastante... Y podemos hacerlos... Despedazo también... Eh... Venga... Las latas me las guardo... Y ya... Sí... Aquí no nos hemos encontrado la receta del bidón... Pero de gasolina... Pon un tubo... Uy... Se me había olvidado que aquí había que bajar por las escaleras... Vale... Ahora ya aquí nos relajamos... Que... Que por aquí no hemos limpiado aún... Vale... Joder... Justo acabamos de... De dejar valores de la magnum... Semillas de setas... Huesos... Papel... Papel... Y más papel... Y libros para vender... ¡Ay! Sus muertos... Señora, qué escandalosa... Vale... Estas ha muerto del susto... Que me han matado a la chiquilla... Que me la han matado... Venga, señora... Listo... El sigilo... Bueno... Más o menos, eh... Más o menos... Hola, Jefferrobot... ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Yo bien... Aquí saqueando un poquito... El pueblo del oeste... De vaqueros... Hay otro loquilíptor... A ver... Comida... La única comida rápida... En estos días... Viene en lata... Este consejo... Te ayudará a conseguir un poco más... Encuentra más comida en el botín... Oye, pues mira... No está mal... Ahora que ya podemos hacer un montón de recetitas chulas... De lujo... Porque creía que tenía más latas... Porque no... No... Las solemos comer... Pero no... No tenía tantas... Aquí estamos... Vale... Uh... Jejeje... ¿Que? ¿Me está vacilando? ¿Qué está pasando? vale como me están vacilando que está pasando es un poco no de vacile pues nada me voy por donde venía no pasa nada y no no voy a coger nada de esto sí porque hemos empezado aquí ya hemos acabado aquí así que guardado vale nos falta esta y estas de aquí tres porque esto no es nada pero no sé es que vamos vamos bastante cargaditos y la moto nada le queda un hueco estaba yendo todo el rato agachado digo y porque no corre esta que ha sido eso habrá sido sonidos que trae el aire sabes pero hostia por un momento me ha acojonado nada es que solo es eso lo que podemos guardar que mierda y esto mira esto 16 fuera pero es claro me da partes de porra joven estas tenemos en casa fuera a ver qué más mira mira esto son 117 que no es poquito esto sí que es poquito fuera y podemos poner el mote este mismo la batería está también 30 mierda y podemos poner uy pero si me habías dicho que bueno pues mejor para mí me quito dos huecos y sólo ocupó uno vale a ver a ver es este de aquí el hotel vamos a darle una vuelta por fuera a ver qué hay bueno más bien a ver si hay barriles de gasolina como hay creo que esto ya lo escogí bien aquí en la boda enseñando a cómo caminar bien al suegro del novio porque la otra vez se tropezó y cayó encima de la tarta de cumpleaños de su sobrina como la cosa se complica espero que el fotógrafo no se caiga a la piscina como el otro a bueno y mientras viendo el stream maravilloso multifuncional pues no sé si mi stream va a estar más tenterido que esa boda eh tiene pinta que hay salseo ahí no veas hay marea venga ven aquí el green arrow que era uno solo y el escándalo que ha montado es el escándalo que ha montado el jodido peor que el suegro del novio a ver por aquí en esa brandilla rota van a caer zombies lo tenemos claro no vale por palante se nota que tenemos la habilidad esa de recuperar las flechas eh porque rara vez no las podemos recuperar de que se rompen son muertos literal mírala las antin man que es otros antin man que por aquí y es que podemos vamos llevamos un revolver llevamos ametralladora de todo y me acojone iguales como el primer día si supieras qué pasó en la boda de mi amigo cuando les traje un caballo como regalo flipas hostia el caballo bien solo me interesa eso bueno y no murió nadie tremendo regalo no que los caballos no son baratos y bueno supongo que tu amigo me refiero tu amigo no se quedaría en plan de qué cojones hago yo ahora con el caballo sino que sabría dónde meterlo no tendrá yo que sé sus tías ricas ahí para para criar al caballo pero este aquí curioso un caballo como regalo tú manejas tú manejas para noche a no me digas que no a ver hoy vale odio las escaleras por esto eh bueno las escaleras de mano las normales no porque bueno subes despacito ya está pero estas de mano es que capaz que te salen y te dan pa'l pelo vale a ver ay 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 yo misma me he dado cuenta digo no paso no he saltado no le he dado bien al espacio te vas a volver a hacer el recorrido no sé tú pero yo no así que hay no mames bueno me sirve ay 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 el aire no la cuenta tremendo puñetazo le he metido es que somos de puños rápidos pam no sabes por dónde te vienen ay dios mío solo puedo decir que la gente salió volando y alguien gritó diciendo abuela no pero el caballo está bien pero la boda arruinada y yo pagando la factura que me dio un infarto al verla también te digo a quién se le ocurre dejar que la abuela se monte en el caballo a ver en qué cabeza cabe sí muy jaja por el ticto pero pero no malamente o sea eso no tenía otro final tu vida hace película eh amigo netflix llamen a este muchacho porque no veas la de material que puede salir de ahí a ver y por supuesto que vienen de aquí y no de ahí arriba hombre venga no me jodas qué cojones están en la otra habitación bueno por si quieren pasar que rompan vamos a lutear esto de esto tenemos en casa así que uy 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 se pone la cosa chunga eh 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 se me relajan eh no no se están alterando demasiado venga uno menos uy este que se ha quedado aquí enganchado la del cuarto al lado me está tocando las narices ya eh ah que es que están cerradísima en el cuarto de baño vale vale yo te libero muchacha vale vale toma vulgar y un lejos ojo nadie dijo que se montó la señora se le cayó las gafas y se puso detrás del caballo Ya sabes el resto Ah, vale No, pero como me has dejado En plan, a la imaginación En plan, no puedo decir nada Pues yo he rellenado los huecos ¿Qué quieres que te diga? ¿Que los he rellenado mal? Bueno, suspendido el Griting ¿Qué te voy a decir? A recuperación Y no pasa nada Madre mía Pues eso es peor, eh De lo que yo me imaginaba Porque si se agacha A ver, a lo mejor se agachó Yo me la estoy imaginando que se agacha de cara al caballo A lo mejor se agachó al revés Y le dio en el culo Voy a pensar que le dio en el culo Porque si no, goodbye abuela, goodbye my friend Saluda a San Pedro, ¿sabes? Uy, muy vacío veo yo esto No sé dónde estarán escondidos Pero En cualquier momento sustico Si quieres te cuento más historias Pues dale Historias para no dormir Aunque para eso ya tengo el juego, eh También te digo Así que que de miedo no, eh Historias así Medio de risa A ver qué tienes Vale Solo tenían dos habitaciones en este hotel Ya está aquí el botín No entiendo nada No me creo que solo hay un zombie No, vale Ahí hay más Y este zombie aún me parece poco Bueno, sí, parece que ya Bueno Ah, mira La oruguita Y aquí no había caja fuerte ni nada Qué raro No Te cuento Casi me caso sin querer Digo Casi se me caso Vale, va Venga A ver cómo Cómo es eso posible Madre mía Tu vida es mejor que como conocí a vuestra madre No me jodas Esto es lo de las lanzas Sí Perfecciona tus reflejos Para realizar un golpe Meloz con las lanzas Aumenta la velocidad de ataque En un 10% Va, nos vemos esto Nos llevamos esto Siempre que me toca un working stiff Estoy ahí con la esperanza De que nos salga La receta del crisol Pero no No caerás a breva Será posible Esto lo despedazo Y esto ahora vengo a por él Aunque estoy por tirar Estos dos de cuero Ah no Qué coño Me voy a comer esto Porque las latas de animales Creo que no Las necesitas Para Fabricar ninguna comida A ver Amo a salir por aquí mismo Va a ser larga la historia Por si quieres continuar Eh Tú dale Tú dale La vamos leyendo Poquito a poco No pasa nada Si ahora nos vamos a ir para casa En la moto Vamos a guardar esto Esto que queda Es lo de las semillas Esta vaina Que es que no sé ni lo que es Y esto de aquí Eso era como la granja Rara Creo que sí Ah no La granja No Los establos Va a poder salir Vamos que no creo que nos perdamos gran cosa Si no saqueamos eso Así que Vamos a Esta niña siempre es muy escandalosa En la vida y en la muerte No veas A ver Ay el pollo Que sustomado Por aquí por la izquierda ¿No? Y ya tiramos para arriba Si no es dar mucha vuelta Yo ni pedo Veía sus señales Ni quería ver la cara del padre Así que ni pedo Miro Al terminar la cena Nos llevaron de vuelta al hotel Y entramos Mi amigo se quedó llorando Por las preguntas Que le hizo el padre Y me gritó diciendo ¿Por qué mierda? No me ayudaste Te pedí ayuda Y yo dije Es que me dio Hueva Me dio hueva Me daba pereza Pasé Bueno hueva No sé si Si será eso A ver ¿Por dónde iba? Vale Tenía miedo De mirar al padre Que iba a hacer Así que nos dormimos Enfadados Vale Continúa la historia Al día siguiente Nos despertamos Del susto Porque el padre De la hija Entró a la fuerza Nosotros creíamos Que nos pillaron Pero no Él dijo Hola hijo Hoy te vas a casar Con mi hija Y yo con cara De hola Me quiero tirar Por la ventana ¿Qué dijo? Mi pana Y yo intentando Decir que no Soy lo que creen Diciendo no Y el padre Ni caso Él cree que tengo Miedo a casarme Y por eso dijo Dijo Digo esas cosas Así que pidió Al guarda Que me agarre Así que me llevaron A una fiesta De soltero Y a elegir El vestido O sea El traje Tú O el vestido De la novia Qué cosas más raras Amigo No sé qué decirte Pero no sé Rick Parece falso Un poquito Y si es verdad Ya te digo Llama Netflix Llama Netflix Y que te pongan Una serie Pero ya ¿Cómo sobrevivir En mi vida? Se podría llamar La serie O para darle Ahí como un volto Es como conocía La muerte Y luego que se inventó En un final Así como muy trágico ¿No? A los Pretty Little Liars Que parten De la muerte De una persona ¿No? Pero mezclado Con cómo conocía Vuestra madre Y ya Tremenda película Y monta A ver Cansado de decir Que no es lo que parece Pues me quedé inquieto Como muñeco Y dije Ni pedo Que abusen de mí ¿Cómo? Entonces me bañaron Y me pusieron El vestido de novio Y llegó la hora De la boda Todos ahí felices Y yo con Con rara de muñeco Y rezando En mi cabeza Diciendo Dios ayúdame No llego No llego mi hora Porfa Y entonces Del beso Mi pana Llegó a la boda En un auto Medio destrozado Y medio desnudo ¿Cómo? Trajo los papeles Que dicen Que no soy rico Me salvó Por el padre Y se echó Una furia Y no se echó Del país Se echó Del país El padre ¿No? El dueño De la empresa Desde entonces Tengo prohibido Entrar al país Y de hacerme Y de acercarme A su hija Fin Es que soy morreno Y sea árabe Por eso me pasó eso Nah No me cuentes milongas Al contrario Ser moreno De entrada Es como A ver Aquí hay gente española Que también es morena Y no le pasan esas cosas Cuando va a África Y luego al contrario Si sabes árabe Cabrón O sea Más fácil Que entenderse así No hay otra cosa Además Que con que Tú estás entendiendo Que te está diciendo El rico Le dices La 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 Y encima Si se lo dices Con cara de Que no Te dejan tranquilo Hombre Nos dejaron tranquilos A nosotras No te van a dejar a ti Que no Que no Que rí Que parece falso No me creo Ni una sola palabra Oye Y que si luego Dices la verdad Pues mira Dios me disculpas Las tienes de antemano Pero así de entrada No me creo nada Y algo del caballo Bueno Pues puede ser Yo que sé Imagínate Tienes una granja Tal Se lía la cosa Pim pam Pasan cositas Pero esta historia Que me acabas De contar Amigo Que tus mentiritas Nadie te las cree O sea Como la canción No puede ser Demasiada fantasía Cuando la realidad Súpera la ficción No creo Vale Vale Soy de África Pero Era el típico padre De ver a un hombre Y lanzarse ¿Sabes? Pero a ver Si eres de África ¿Cómo es que cogisteis un avión Para ir? Bueno A lo mejor No eres de Marruecos Pero No sé Rick Que me sigue pareciendo Falso Que era el típico padre De ver a un hombre Y lanzarse No sé Es que ya te digo Es que no sé Por qué parte de Marruecos Has estado Pero yo por las partes Que he estado O sea No El casar una hija Es una cosa No con cualquiera O sea No sé No sé ¿Qué quieres que te diga? No he conseguido Al final Tío Semillas de Mora Qué rabia Macho Qué rabia A ver De estas Tenemos suficientes Para plantar Pero ves Ya nos faltan Ay Creo que podía hacer ¿Verdad? A ver Un segundo Semillas de Maíz Puedo hacer Vale Y A ver De Mora No puedo Tío Tengo el puntito No A ver Era aquí Vale Esto Nivel 3 Vale No pues Voy a dejar esto aquí Vamos a hacer Unas semillitas De Mora A ver Semilla de Maíz 4 Hostia Hostia La cantidad De semillas Que pide O sea De semillas De mazorcas Voy a darle Pero Demasiado Eh A ver Si nos subimos Más el puntito No hay monos En la costa Maravilloso Porque vi en España Fue hace años Tengo una historia Que terminé La primera temporada Y estoy en la segunda temporada Pensando cómo terminarla Pues a ver Cuenta La primera temporada Venga De esa magnífica historia Qué mal Y semillas de aloe Creo que tampoco Puedo hacer Vale Vale Esto no podemos hacer Cervecica Que de momento No lo usamos mucho Pero Para la horda Podría estar bien Que nos da fuerza Y si se complica la cosa Aquí había patata Sí Cervecitas Y el café Paz Vale Puedo guardar Lo que hemos cosechado A ver Semillas 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 Y ya Esta Vale En comida Todo esto En bebida Esto El lúpulo También Y en medicinas Esto Vale Madre mía Si tenemos Para hacer vendajes A ver El botiquín Lo podíamos hacer Porque tenemos También cositas Para poder No Cerveza Ah Creía que era Un vendaje De esto De los buenos Pero no Con vendaje normal Vale De momento Es que tenemos De todo En verdad Segura Súper larga Y poco realista Menos realista Aún Bueno chicos Hemos venido a jugar Tú dale Total No tenemos Nada que perder A ver Y mientras Vamos a hacer Esta misión ¿No? El busca y limpia Que es como El rasca y gana Pero antes Uy Ya empezamos Tenemos amigos Fuera Eh Vamos a comer A beber A beber Tiene drama Suspense Romance Y venganza Madre mía Niam Ninson ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién te conoce? Nadie Vamos a ponernos esto Que así Nos calentará A ver Modificamos esto Fuera Completar Vestir Eh Vestir Modificar Vale Y esto Que es para Cuando nos vamos A Al desierto Lo guardamos Vale Eh Uy 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 Arriba las manos Esto es un atracone A ver Que era lo que estaba pegando A la casa Que ha sido una mini horda A ver Vamos a ver Que parece que han venido Por detrás No parece Uy Pues no sé Dónde se me han puesto a pegar Estos dos A lo mejor se han puesto a pegar Y luego se han alejado No sé Un poquito raro No sé cuánta gasolina tengo Eso lo primero No Para irnos a la nieve Malamente Vale Opa Eh Me llevo la mitad Y cogemos más coches Porque si no No vamos a quedar sin gasolina Amiga Menos mal que pienso En mi yo del futuro Mi yo del pasado Piensa en mi yo del futuro Como me quiero Vale Para la saca Un día te cuento todo Es largo Y mejor ir a partes Para entender todo Vale Pues empecemos con la del pirata No me esperaba yo Que estuvieran relacionadas Déjame adivinar Empieza con un barco La del pirata En una fiesta En un barco Son como las pelis de domingo Estas que echan Que son tochorras En la 3 Que suele ser francés O alemanas Que tú dices Madre mía Menos las pelucas Se acaban de montar Un secuestro Puede ser Todas están mezclados Ah vale Joder Pues si todas están mezclados De hecho yo Ah vale muy rápido Cago en la mar A ver Carne podría Voy a seguir cogiendo El barco Hay un ardrop Aquí cerca Ah pues si Pues vamos también A por el airdrop Why not Esto también daba cositas No? Si Da acero Pues para mi El acero Que yo lo quiero Vale Esto hubo un momento Que era saqueable Lo del ice cold O me da a mi No se Voy a ver si aquí arriba Hay algo No parece A ver No No hay nada De nada A ver Ahora para bajar Vale Esta vez He bajado Easy Vale La sopita Esa Nos la vamos A guardar A ver Que no quiero Sorpresas Amigo Ey Bueno Un poquito falso Eso Pero bueno A ver Este de allá Vale Vale Ahí hay un Robin Hood Y ya No Aquí no hay nada más No Hostia No he mirado el techo Me cago en mis muertos Imagínate encontrarte eso En la vida real Tío Esos ojos Negros Y rojos Vamos Para acojonarte vivo Para mear Y no echar gota Para gabardina Ya tengo Pero se vende bien Esta vaina Vale Esto también Me lo voy a beber Vale Vale No tiene pinta No Otro airdrop No mames A ver si se va a ir este Y aquí otra X Y esto Esquema de mejora De tanque De combustible De reserva Para vehículos Vale Mira Esto justamente Era una de las cosas Que quería probar Si sirven para la moto O solo sirve Para el coche Así que guay Me gusta Dentro de lo que cabe No está mal Y ya está Aquí no hay nada más Follow jefe robot O jefe robot Jefe ¿Sabes? Lo estaba leyendo yo Jefe robot Anda que Claro Como es un internacional stream Pues A veces se me va con el acento ¿Sabes? Es anglosajón Perdona Lo tengo que dejar por aquí Espero que puedas esperar Porque la cosa Empieza subiendo de nivel Sí, sí Hombre Si está todo relacionado Los piratas El chino El mono El No sé qué más Dicho La mafia La mafia Incluso Ah, mía Lo que yo te diga Mejor que Que las novelas turcas Vamos a cargarnos a estos Porque luego vienen a saludar Y aquí no hemos venido a ser amigos ¿Qué ha sido eso? Ah, el tonto este Míralo Vale Y nada Gracias por el follow ¿Ya te pasarás a seguir contándonos historias? A ver ¿Será posible? Es que encima está muchacha Es muy sandunguera ¿Sabes? Bueno, y yo que además Estoy un poquito Eso sí que no me lo esperaba Que fallara Y una Había una mujer Que se había ido para allá No sé dónde estará Mírala Uy, 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 uy El Parkinson ¿Qué tal? Bien, ¿no? Estoy un poco Roberto hoy ¿Sabéis? Por Robert Pattinson Chistaco La mafia mexicana Los piratas Los monos Y los chinos Pero eso falta mucho En la temporada 2 Ahora estamos en la 1 Ah, vale, vale, vale Vale, vale Esa es la sinopsis De la temporada 2 Vale Me había hecho yo el lío La recetita Y esto Conjunto de comida Pues vamos conjuntados A ver Voy a guardar esto Por si la cosa se complica Voy a poner gas Creo que en esta ciudad Había un banco Si no me equivoco Hay más adelante En la calle Principal Lo cual podría ser interesante Vale Oye, no tenemos frío No, estamos la verdad De lujo Con esto Y ¿Qué más tenía De protección? Esto El revestimiento Con aislamiento Oye Maravilloso Si quieres Te hago spoiler De la primera temporada Te podría contar algo Que no te esperaría Si quieres Vale A ver Cuéntame Ya me espero Cualquier cosa A ver Antes de entrar Voy a beber agua Y nos ponemos En situación Vale Vale Ya me había acostumbrado A que no me saliera Donde están los zombies Hemos sacado Todo el pueblo ese Sin Sin la ayudita Pero oye Así maravilloso Vale Oigo zombie de fuera Y por la forma de andar O leñador O motorista Ah, también he visto Que para el alfa 21 Han puesto ascensores O bueno Por lo menos Puertas de ascensores No sé si los ascensores Eran funcionales O es simplemente El inicio Que han puesto eso Para en un futuro Hacer ascensores funcionales Antes si que había Ah, mira Semilla de mora Que guay Había como una especie De plataforma O me quiere sonar a mí Y además También se podía hacer Como una especie De ascensor Con las trampillas Pero creo que eso Lo solucionaron Hace bastantes alfas Ese bug Entre comillas Hay sus muertos Vale Vénganse Venga Vale, a ver No ha despertado A este El escandaloso Vale, está en el despacho La putada de esto Es que si están Ocultos En plan Detrás de una pared O algo No No te los marca Tío Es como Cómetelo Con patatijas A ver Modificar Fuera Vale Me noto Muchísimo mejor Hoy De ánimo De salud De todo Y con el Setup así puesto O sea Muchísimo mejor No sé por qué O sea Estar así Hacia la derecha Bien Pero estando así Hacia la izquierda No sé Si tendrá algo que ver Con eso Dicen De los hemisferios Dominantes O que narices O que mercurio Está retrógrado No tengo yo Ni idea A ver si subimos Ya de nivel Macho Pero vamos Que sí Que nos vemos El Ay me cago En la marcha Nada El lunes Y me cuentan Más cositas Ay mira Es el primero Que vemos De estos Digo Los habrán quitado Buah Esos antes Se llamaban Ferales Tal cual Esos junto A las arañas Dan bastante Mal rollito Y junto Al Al Quasimodo También Al zombie Este que es Corobao No lo veo Mal rollito Mal rollito Aquí que hay dos Que están arriba Claramente Vale Vale Y el otro Donde coño Está A ver Aquí estás Maravilloso Vale Nos vemos El lunes Suerte Y a ver Si un día Te cuento Un romance En la playa Adiós y suerte Vale Nos vemos El lunes Con tus Historietas De momento A saquear Báteres Un poco de pipí Un poco de papel Con caquita Maravilloso Para estar comiendo Ahora mismo Ahí empezamos He visto ya El de este De suministros Está allá arriba El jodido Toma Subidita De nivel Vamos avanzando Te rompías Estas cajas Y a veces Te encontrabas Báteres Otras Lavamanos En plan Esto Y ahora La han cambiado Por cajas Solo Porque a veces Eran Pues eso Como el lavamanos Sabes Que no es luteable Y eran En plan Putada Tío Era una lotería Era muy padrón ¿Sabes? Algunos tocaban Y algunos no Yo me pregunto ¿Cómo coño Subo ahí? He despedazado Las estructuras No sé No 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 Mira que bien Un par de saltitos Y apañado Y ahí arriba Habrá cosas No puedo subir Voy a hacer Una estructura Epa Cuidadito Voy a hacer Otra estructura Tan enfadada Hostia Hello It's me Me da que me he adelantado Que por aquí Ya iba a pasar Me da que sí Me da que sí Así que Vamos a seguir El recorrido De momento Ya tenemos Los suministros Que no está mal Y por lo que veo Vamos a saquear También ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye 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 ¿Cómo? No puedo No puedo estar A tanto Hombre Venga No me jodas Suficiente Con los zombies De dentro Para que encima Me entreis más No 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 Que yo te diga Me da mal rollo La araña Esa Tío No Esto no Lo estoy dando No quiero Caerme Ya han Roto Vale Uno menos A ver tú Pájaro Voy a copilar Ballesta Coja la ballesta Bueno Si le doy a recargar Va a estar complicado ¿Qué suena por arriba? Porque oigo escaleras Pasos de Vale En el talón de Aquiles Ay Mare mía Oigo zombies arriba Como muy enfadados Esto no sé dónde lleva Pero ahí hay cositas Así que voy a entrar ahí No mames ¿Qué es eso Que viene ahí fuera? ¿Cómo? 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 No me gusta No me gusta Ay Un segundo Fíjate Ay Mare mía Que suena De repente han entrado Y me ha acojonado Te lo juro No 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 Es que están ahí Dándole bien duro A la puerta No 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 Madre mía Y eso que tenía Una oreja medio fuera O sea Es que esto es espectacular El ruido que están haciendo Mierda Esto es cemento Oh ¿Sus muertos? ¿Y cómo les disparo yo ahora? Pues nada Esperad a que rompan Yo no me bajo ahí Con Ya han roto Hombre No me jodas Ya han roto ¿No? Uy Tío ¿De dónde estoy escuchando yo Los putos pasos? Ah Mira ¿Ves? Este es el que te digo Que da un miedo Que te cagas Menos mal Que vamos chetaos Pero ese es el que hacía Todo el escándalo Mira Y este otro Que también es calladito ¿No? Pero para matar Es atrevido El jodido Ala A tu casa Ya pesado Que susto tú Y de repente Pam Me abro en la puerta Pues dicho Ya me he cojonado Y ha dicho Diosito Llévame Que ha sido eso Ese gruñido No mames Es que aquí En esta zona Tío Lo mismo Que lo mismo Te aparece por ahí Ahora un oso ¿Qué es ese sonido Tío? No puedo Se va a hacer de noche Se va a hacer de noche Pero Escúchame Esto es tier 3 ¿Y qué va a ser El tier 4? Entra y muere O sea Ese va a ser El El título De las misiones No Limpieza Entra y muere Directamente ¿Qué jodidos? ¿Qué hago en la puta? Despeja las zonas Madre mía Parezco yo aquí La señora de la limpieza No sé por qué estoy saqueando Te lo digo O sea Es que estoy por no saquear Nada de esto Ay ¿Por qué? Se ha hecho de noche Ya no por nada Porque no tengo puesto Que corran de noche O sea Eso no es lo que me acojona A mí A mí lo que me acojona Es que no veo una mierda Tío Ni yo voy con astigmatismo De noche Es como Muerte y ataúd ¿Sabes? La combi completa A ver 65 clavos ¿Para qué quiero yo tanto clavo? Ni que fuera Pablito Calvando un clavito Madre mía Los zombis Los zombis Los zombis A mí Mira Hostia Que de noche Mira, 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 mira Espérate Que me he puesto yo aquí A mirar la pelea Hagan al puma El puma Vencedor Ay, no mames Se los está cargando Todos por mí El problema Es que luego Nos tocará cargarnos Al puma Y va duro El jodío Hostia puta, tío ¿Tú escuchas Todos los pasos Es que capaz Que se mete Bueno, no hemos cerrado Esa puerta Digo, por donde han abierto Los otros Y ya Apaga Pero no debería Yo ya lo siento Si lo que Buscáis Es una stream valiente Que vaya aquí A lo loco No es el caso Sin duda alguna Madre mía Me cago en sus muertos La desgracia esta Que está pegando Yo me tengo que quitar Frentes de encima Mira esta Pesa Que eres muy pesa ¿Qué es ese lamento Ahora? Me voy a cargar A todos los que pueda Bueno Y a todos los que acierte También Esto no puede ser No me voy a cargar Yo no me voy a cargar No me voy a cargar No me voy a cargar La tensión se palpa En el ambiente Encima voy petada Si es que no me va a dar para guardarme las cosas No me va a dar la vida Esto porque lo llevo fuera Esto también A tu casa Esto también Suficiente tengo ya Esto también fuera ¿Qué es eso? Puma, encárgate del lobo ese Por favor, ven limpiando No puede ser, no puede ser Ay, son muertos No puedo, eh No puedo, no puedo, no puedo No puedo Ay, joder Tu tía, de verdad, eh Tomar por culo ¿Qué es eso? No quiero morir Por favor, no me maten Es que están por fuera ¿Vale? Y ese sonido como de escaleras De zombie en escalera No entiendo Uy Perro O sea, lobo Hola, reina ¿Cómo estás? Estoy que no es poco, eh Te lo digo Ay, Dios mío Mira, mira Puma contra lobo Ahí fuera, ahora mismo En riguroso directo Ay, me tenéis Hasta el chichi Me tenéis Ah, esto me lleva por aquí O sea, sé que tenía que subir por ahí Vale Qué jodidos No sé dónde estará ese Que está pegando, tío Y ese que escupe ¿Quién es? Irse a la mierda Irse un poquito a la mierda ¿Qué tal? Eh Plana zona Apuesto por el Puma 50 dólares Acepto la apuesta Aunque el Puma ya se ha cargado A tres zombies No se me olvida Que llevamos metralleta Quiero recordarlo Lo que pasa es que, claro Una puede ir armada Hasta los dientes Pero ser víctima igualmente De las vainas estas Que hay aquí Que es que no sé ni dónde están Me suenan arriba Pero quizás no están arriba Mira, me cago, eh Voy con la pistola en mano A balazo limpio Hombre, no Fuera Es que ¡Ay! ¡Pum, muertos! Es que creo que son del otro edificio ¿Sabes? La parte ¡Ah! ¡Como, como, como! Pero ¿qué hay ahí detrás? Hijo ¿Qué hay ahí detrás? No puede ser esto Alá only Alá O le creo que sí ¿Será posible? La fiesta Ni sigilo ni pollas Que sí Que ya sé que estás ahí Lobo de las narices Que se ha perdido el puma, ¿eh? Hemos perdido 100 dólares. En total, claro. No. No. No mames, ¿eh? Irse a la verga un rato. ¡Ah! Pero cuánto bicherío. Sí, sí. Aquí ha venido la bichota y ha dicho que aquí mando yo, hostia. Venga, bicho. Venga, bicho. Todo el rato. No, 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 no. No, no, no. Yo me piro, ¿eh? Hasta luego, Mari Carmen. Venga. Ahí os quedáis. Me voy para arriba. Ahí os quedáis. No sé dónde coño están pegando. Mira el puma. Pues el puma no ha muerto. El puma sigue limpiando. Ahí, ahí. Limpiando las calles. Es el nuevo Serif de la ciudad. A ver. Las botas góticas. Que yo lo que quiero es el tinte. Vale. Y esto... Así, fuera. Ya me han dejado de buscar. Maravilloso. El acojone me lo ha llevado igual, pero bueno. Por lo menos... Mira, 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 mira dónde están los desgraciados. Mira dónde están los desgraciados. Este es el que hacía tanto ruido, tío. Venga, tu casa. Y tengo uno debajo. Lo que no entiendo es por qué no puedo pasar por aquí. Si técnicamente se tendría que agachar. Pero y bueno. A ver. Cuidado porque esta vaina se rompe. Y nos vamos a la verga. Población, la muerte. Uy, 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 uy. Está muy perro el asunto, ¿eh? Así que con cuidado. Vale, por ahí se pasa. Míralos. Vamos a darles descanso, que así descansaremos nosotros también. Vale. Un poquito de paz, calma y tranquilidad. Y no le conto. Se desespera. Ni, 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 ni. Ay, mare. Mira. Solo porque está escondido. Bueno, no. No vaya a ser que nos la liemos. Nos vayamos a la verga. ¿O qué? A ver. Es que está complicado, ¿eh? Llegar. Tendría que saltar y tal. A lo mejor desde arriba lo puedo coger mejor. Vale, a ver. En cuanto a lo de despejar zonas. Este clean. Tengamos el check. ¡Ay, son muertos! ¿De dónde ha salido? ¿Quién está rompiendo el qué? ¿Pero qué ha sido eso, tío? No entiendo. No puedo, ¿eh? Es zombie de fuera. Porque si no, me tendría que salir aquí la marquita. A ver. No, está viniendo. ¿O no? Ay, sus muertos. Sí que marca mal esto, ¿eh? Este no lo hemos hecho. A ver. 21, 32. Supongo que será este, ¿no? A ver, fuera. Sí. Vale. No, mierda. Ay. Ay. No, mames. Como si estuvieran aquí al lado, coño. Y están a tomar por culo. Nada, no interesa. Esos que se han colado. Mira. Y los últimos están arriba. Vamos a ver qué hay aquí. Ya se podrían haber currado en este despachito una caja fuerte. Están aquí arriba pegando. Por aquí. No, ¿dónde coño están, tío? No entiende. No entiende. Ay, 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 ay. ¿Será posible, macho? A ver, ¿qué podemos limpiar? Estoy pensando. A ver. Está aquí. 53. ¿Y ahora mismo cómo vamos? No. No merece la pena, tío. O sea, solo hay 10 de diferencia. Y mira. Esto es un 10%. ¿Qué cojones? Demasié. Ya nos han dejado de buscar. Pero en cuanto hagamos un poquito de ruido, ya se ponen otra vez manos a la obra. Manolo y Benito. Me cago en su tía. Vale, que sí. Que tenéis un oído muy fino. Aquí todos afiliados al GAES. Y yo padeciendo. Me cago en su santa estampa. Vale. Este me lo llevo y el resto se queda aquí. Voy a cerrar aquí. Venga. Que se aguante vuestra madre. ¡Ay, madre mía! Esta es la típica de que hasta que no bajen no se generan o es que están escondidos. Ah, no. Perro. Vale. Maravilloso. Bueno, perro y unos cuantos más, ¿eh? Un buitre. Un payaso. A ver qué más. Ese es el buitre, ¿verdad? Que hemos matado. Creo que sí. Un obrero. Y creo que aquello de allá es otro obrero. Tiene pinta. Creo que le estoy dando a la caja. A uno que queda. A ver. No me picaba el oído. Venga. Maravilloso. Completado. Madre mía. Encima no me lo voy a poder llevar todo. Pero ni de coña. Ni de coña. Es que el papel para hacer munición de escopeta. Poca broma, ¿eh? Mira, esto me lo tomo. Esto me lo guardo aquí. Uy. Esto hay que abrirlo y esto también. Vale. Vamos a ir abriendo esto tranquilamente. Mucha suerte. Hubiera sido. Que solo una ganzúa. Bueno, abrimos el burlo que es de cemento. No. Nada. Cositas que ya tenemos. Sí. ¿Qué hago en la mar? Estas las podemos fabricar. O sea que tampoco despedazar. Esto para vender 110. 10, ¿eh? Poca tontería. Estamos haciendo café. Así que voy a tirar esto. Ah, no mames. Partes de armadura militar. Fuera. Esto me lo llevo. Y esto ya la tenemos, tío. Es que esto no lo quiero tirar. Eso me interesa muy mucho. Si despedazo esto. Porque me va a dar plomo y latón. Y llevo plomo y latón aparte de esto. Y luego lo podemos fabricar en casa. Perdemos un porcentaje. Pero bueno. Vamos a ver si hay mucho lío por aquí. Vale, no. Con que subamos. A este tejadito suficiente. Y ya vamos subiendo con estructuras, tío. Voy a vaciarme en la... En la moto. Voy a coger algo más para llenarme. Ah, pues que al final no me lleno. Amigo. Pues no voy a subir a por esto. La verdad. Siete de pólvora y dos bombillas de mierda. Aquí se quedan. Vale. Para el siguiente sub... Uh, la mina. Cuidadito. Cuidadito, cuidadito. A ver. Vamos a limpiar un poco la salida. Que no quiero surprise. Uy, sí. Uy, sí. Entre lo que fallo y lo que mato nos hemos quedado. Tío, no sé por qué. Me suena como si hubieran roto ya. Ah, no mames. Es que están en este piso. Es que están en este piso. Míralos. No hay puma, ¿no? Venga, pues. Vamos gestionándonoslos. Tú quieto ahí. ¿Cuántos flechazos necesita este para morir? Mira cómo salen. Como ratas. ¿Será posible? Y allí vienen más. ¡Ay, señora! Venga, a mimir. Policía. A ver, estaría bien algo de metales, fundición o un working stiff. Ahí sí, eres un normal. Bueno. Bien. Crackabook. Moons Carpet. ¿Esto qué pone? You Movie. Parece como un cine raro. Eso es un Shadgum Messiah. Warhard Storage. Live Musical Drunks. Eso parece un pub. Eso es un working stiff, ¿no? Creo que sí. Al lado del Pop and Pills. Pero viendo que el Joe me está dando misiones de aquí. Creo que me voy a esperar, ¿eh? Uy. Una muchacha se va para adentro. Nah. Se ha dado cuenta de que ahí no hay nadie. Mira cómo caen. De arriba. Los cabrones. Vamos a entregarle al Joe. Y vemos a ver si... Si nos da alguna más para esta zona. Creo que está a un kilómetro 400 metros. Si no me equivoco. Voy de todas formas a guardar cositas. Porque así... Si nos encontramos algo más y podemos saquear, pues mira. Pero yo creo que de meterme a algún edificio o algo, de momento... Vamos pasando, ¿eh? Porque si ya... Estos dos van a estar unidos. El... El working stiffy. Mira, este es el banco que yo decía. Bueno, banco no. Ayuntamiento. Town hall. Pues no. El banco era otro, entonces. Piggy? Piggybank. Aquí está. Este es el banco que yo decía. Ah, espérate. Vale. Para vender. Para vender. Para vender. Para vender. Para vender. No. Bueno, se lo voy a dejar. Vale. Veamos. ¿Qué? Hombre. ¿Qué esperabas? Vaya, está compuesta de tres. O primeros auxilios. Escuchame. Pues esto y te lo vendo. O lo despedazo. Lo despedazo, ¿no? Para poder hacerme luego un al cinco yo. Si él no me lo ha dado. A ver. ¿Tienes algún trabajo? Ups, solo durante la noche, ¿no? Quiero ir al norte. Pues esta. Esta, venga. Downtown. Downtown. Strip. Vale. A ver, ¿dónde está? Toma. Hostia. Ni he hecho apuesta, ¿eh? Oli. ¿Qué maravilla? Menos mal. Imagínate. Sabes que lo hacemos y luego nos da la misión. Putada. Perfecto y maravilloso. Vale. Ya está. Sé que aún no ha cambiado las cosas, pero bueno. Y es que no pierdo la esperanza. No. No. Claro que sí. Yo vuelvo, pero friend va a ser que no, amigo. Vale, vamos a casita. Guardamos las cosas. Me subo el puntito ese de la habilidad que teníamos en... ¿Fuerza era? Bueno, en salud. Fuerza no, en salud. El del icono del más. De la cruz. Ay. Y nada, y volvemos. A sufrir. Al patimento. A ver. Ay, cría. Digo, ¿dónde están? ¿Dónde están las moras? ¿Dónde están? Vale. Semillita. ¿Y esto qué? Ah, vale. Creciendo. Digo, ¿ya ha crecido esta vaina? Vale. Nos ha tocado una de... Como de huerto. Un conjunto. A ver qué semillas nos han dado. Seguramente de patata y setas. Es lo que normalmente dan. O de maíz. Pero bueno, quién sabe. Vale. No, no. No me guardes esto, no. Y esto, despedazar. Además, no llevo nada mecánica. Esto tampoco. Esto tampoco. Mods. Buah, esto vamos a tener que empezar a vender, ¿eh? Es que mira, tenemos un montón repetidos. Voy a vaciarme y ahora vemos que cogemos de ahí para darle al... Al mercader. Mecánica. Voy a poner esto también. Y esto. Y ahora... Y ahora... Eh... Vehículos. Equipo nada. Medicinas. Latitas. Orgánico. Comida. Bebida. No sé por qué... En mecánica no se ha guardado. Ah, vale. He completado el stack. Vale. En medicinas supongo que me habrá pasado lo mismo. Mira. Y me quería dar más vendajes. O sea... Nada que hacer. Cortamos esto. Miebla y lluvia. Tremenda combinación. Vale. Hola, mi streamer favorita. ¿Cómo va? Pues mira, aquí estamos. Que venimos de la... De la primera incursión a la ciudad nevada. Y nos volvemos a ir para allá. Y va a hacer el... El working steve que hay ahí. Con la esperanza de que me toque el crisol. O... En su defecto. Que dudo que esté ahí. Eh... La receta del bidón. De gasolina. Bueno, en su defecto no. O eso. Al menos algo. Ah, pues mira. Sí que mando semillitas de esto. Qué bien. Y... Y nada. Al final no lo he hecho. Y he hecho bien. Porque he ido a dejar la misión que habíamos hecho. Y... La que hemos cogido siguiente. Era la del... La del edificio que nos interesa. Así que nada. Estoy guardando cositas. Y nos vamos para allá. Ahora que aún es de día. Y vamos cogiendo experiencia. Y además saqueamos la ciudad. Que en la del norte hay bastantes cositas. En la de esta zona no. Ostras, 10 perritos. Mira tú que viene. Uno para el pecho. Ala. De Chile además. Para ir bien hot. Vale. Pues eso. Que hay un montón de cositas. Un montón de... En construcción. Yo me voy a poner las parcelas. ¿Cómo decirlo? No comercios. Pero sí como edificios distintos. Sabes que no son casas. Porque por ejemplo. Tienen un banco. Un ayuntamiento. Un pub. Parecía que había también. Un cine. No como la otra. Que son casas y el hospital. Bueno. Luego tiene algunos comercios ahí. Por la periferia. Pero poquita cosa. Esta es como más interesante. Pero claro. Es más complicado. Me han tenido cojona perdida. No te lo voy a negar. Pero hemos sobrevivido. Que ya salgo. Vale. Voy a poner a hacer antes que nada. Saetas de ballesta. Porque creo que no tengo puntas. ¿Verdad? Nada. Tengo 10. O sea. Merda. Vale. Y necesito también madera. Porque saetas ya no me quedan. Verdad. Verdad. Efectivamente. Así que. Vamos a hacer eso. Porque estamos gastando prácticamente un stack. Por salida. Y si no lo pongo ya. Me pillará el toro. Voy a guardar. Voy a poner esto también. A ver. Puntas. De flecha y hierro. Uy. 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 No hace falta tantas. 300. Los stacks. 450. Venga. 4. 440. Podría haber puesto. Como tengo. Las otras. Me ha picado un mosquito ahora en el hombro. Están jodidos. Los mosquitos. Están muy cabrones. Como se nota que viene el calor. Voy a beber más agua. Porque he bebido poquísima. Creía que con lo que tal era suficiente. Pero no. Y la cerveza. Tengo receta. O no. Qué fuerte. Masterchef. O sea. Puedo plantar lúpulo. Pero no puedo hacer cerveza. Qué putada. Es que 300 de daño. Pero cuerpo a cuerpo. Eso sí. Aumenta la resistencia. Y además. Creo que nos habíamos. Tomado. Uno. Tomado. Leído. Una receta. De estas. Que hace que no te aturda la cerveza. ¿Verdad? Me quiere sonar que sí. Porque a lo mejor me la llevo. A la ciudad. Y nos tomamos una cervecita. Voy a reparar esto. Sé que podría esperarme. Pero como nos vamos ahí. No es plano. Vale. Quiero dejar haciendo. Aunque sea un stack. Así que voy a coger madera. Lechitas. O sea. Plumitas. No voy a tener pluma suficiente. Para hacer. Todas las. Las puntas que he sacado. Miras que llevo varios streams. Diciendo. No. Tires las plumas. No tires las plumas. Pues nada. ¿Tú te has hecho caso? No. Pues ya está. Cosas que pasan. A ver. Vamos a llevarnos este perrito. Que queda suelto. Así. Y si nos da hambre. Y si nos da hambre. Tenemos que comer. ¿Y esto cuánto son? Trece minutos. Esto cuesta dos. Voy a quitar la arcilla. Y voy a poner el latón. Y esto lo voy a despedazar encima. Y así lo añadimos. Sí. No tarda mucho. Sé que si lo pongo a fundir me da un poquito más. Pero es por dejarlo. ¿Sabes? Y irnos. Uy. Qué molesto. El ruidito este. Fuera. Voy a guardar la arcilla. A mi arcilla tenemos para dar y vender. Y de esto voy a poner a hacer hormigón. Venga. Y con lo que nos sobra de piedra. Un poquito más de arena final. Vale. Así de cara a la horda. Eso ya lo tenemos. Y nos olvidamos. Y esto 38 segundos. Vale. Y de aquí nada más. ¿No? Ya tenemos el hierro. Y poca cosa más. Comida, salud, modificación. Vale. ¿Pero esto para qué me sirve? Ah. Vale. 17 segundos. Pues nada. A esperarse. No falta mucho. Perdón. Es que de repente. Empezo a escuchar una vibración rara. En el ordenador. Digo. ¿Qué está pasando? Parece todo bien. ¿No? Sí. Vale. A ver si ahora me peta esto. ¿Qué he hecho? Me lo he puesto en el cinturón. ¿No? En vez de ponerlo ahí. Vale. Maravilloso. Creo que a lo mejor. Demasiada arena. Iba a decir. Demasiada madera. Que no estamos aquí para estar malgastando ahora recursos. No quiero perder un día en tener que reponer madera. Vamos a comer un poquito de esto. Bebemos. Y nos vamos. Ahora sí. Ahora me dice que tengo frío. Venga. Va. Si hemos venido antes y hemos estado por aquí. Y no he tenido frío en ningún momento. ¿Qué cojones? Es porque estoy mojada, ¿no? Ay, mira. Hostia puta. Justo lo digo y oso. Ay, me cago en mi muertos. A ver. ¿Quién sos? ¿Qué querés? Me acuerdo que estos antes me acojonaban demasiado. Estos eran los ferales que se llamaban. Creo que ya lo he dicho, ¿verdad? Me repito más que el ajo. A ver. Una cosa. ¿Tienes Discord? Podría mandarte mis bibliotecas para que te entretengas. Mira que un chico me dijo tal. Te paso el Discord por no sé qué. Y dije. Ay, si ahora cuando salga me hago el Discord. Me puse a... Voy a aparecer y ver la cola de... Me puse a hacer otra cosa y se me pasó. No tengo Discord, amigo. Lo sé. Es una cosa para hacer. Bueno, vale. A ver si este finde tengo un hueco y lo hago. Que eso en realidad no tarda nada. Pero ya ves. Si no quieres, sigo contándole aquí. No es que no quieras, que no tengo. Así que sí, de momento. Dale por aquí. Y eso, claro. Tengo que ver luego como... Porque habrá que hacer distintas salas, ¿no? O algo así. Por lo que yo he visto de... De algunos Discord. No sé. A ver. Tío, siempre empieza, tío. Una zona que no hay puerta ni nada. Para que te den bien para el pelo. Los que vienen de fuera. Estoy por poner unas estructuras. Pero es que ahora mismo no llevo madera. A ver. No, no. Y el silencio. Sepultrar. De repente. Vale. ¿Sabías que escribía una historia tan larga que ni la Biblia lo supera? Y la gente le dio un ataque de neuronas al leerlo. Y no llegaron ni a la mitad. Que descansen en paz. Hombre, si son historias, loco. Que mezclan. Que si piratas. Que si chinos. Que si mafias. Que si tal. Claro, la gente le peta la cabeza. ¿Cómo no le va a petar, muchacho? Lógicamente. Bloqueado. Vale. Pues nada. Otra vez será. Mira, está en oferta. Qué maravilloso. Hemos venido al momento indicado. A ver. Uy. ¿Por qué no me marcas a esta señora? Eh. Juego. ¿Y a este señor? Será posible. Menos mal que tengo el sigilo bien. Bien alto. Digamos que puse como 100 personajes como mínimo en esa historia. Hostia. Los pilares de la tierra, ¿no? Es eso. ¿Qué coño? ¿Los pilares se quedan cortos? La casa de los espíritus. No, no. La casa de Bernarda Alba. Que la casa de los espíritus era más corta. Ay, mira. ¿Un estofado de verduras o de vagabundo? Indigente. Eso. Un supermárquez. Esto no lo sabía yo. Creía que solo eran Popalpix. A ver. ¿Qué más cositas hay? Como me gustaba, eh. Como me gustó, mejor dicho. La casa de los espíritus. Se lee a menos. Es como una historieta, pero bien contada, ¿sabes? La redacción y todo el rollo. Una maravilla. A ver. Yo creo que es como una historieta porque... Sirve. Sigue. Ay, no empecemos. No empecemos. ¿He conseguido madera? No, aún no, tío. Ahora vamos para allá. Voy a ver que aquí no haya nadie que nos dé un sustito. No, vale. Si hay alguien aquí, manifiéstese. Vale. Se manifestó. Bueno, la obligué a manifestarse. Lo titulé más de una vida y contando. Oye. No está mal el título. Se podría quizá al final. Pero no se me ocurra ahora mismo. Ninguna réplica. Ninguna opción mejor. Pero, ¿qué es esto? Bueno. No me vas a querer decir. Pero seguro que sería algo así como reencarnaciones, ¿no? Por lo de ni una vida ahí. Ay, si eres desgraciado, hostío. ¿Quién está pegando ahora arriba? A ver. Va, y el que está aquí, que salga. El Robin Hood es. Vale. Uy, estoy oyendo a un perro jadear. Uf. Algo ha roto. Vamos a ver. ¿Dónde y por qué? ¿Dónde y por qué? Ay, sus muertos. Mira, no me jodas, ¿eh? Jaja de puta. Perdón, ¿eh? Me puse muy violenta. ¿En serio? Me puse violenta. Discúlpenme. Ay, me cago en la másala. No, no, no. Osos no, ¿eh? Por favor, dime qué es oso versus zombie. En plan cowboys versus aliens. O algo así. No, no. No soy yo pisando basura. No soy yo. Jeje. Vale. Ese me va a dar susto. Me va a decir hello. No es así. sambol飆are. No es así. Pero no se sabe las palabras. Ese me va a decir no sabes. No es así. No es así. No es así. No es así. Se ha de esto. Y sé. Hostia, ¿por qué me acojonan tanto estos pasos? Ay, son muertos. A ver, está complicado que consigan entrar, pero es que nunca se sabe. Así que ahí se queda. Y tú, el que está aquí arriba, venga. Abajo. Hostia, tú. De verdad, ¿eh? Pero quieres bajar. ¡Hala! ¡Hala! Vale. ¿Lo estás viendo eso? Ay, ay, ay Y de historia A ver, un segundito Esa historia me llevó Un año en terminarlo Y cuando lo iba a convertir en un libro Un amigo llegó con las bebidas Y se resbaló Y se me mojó el portátil Que se borró todo Y por alguna razón lo celebro Como si fuera el malo Lo celebro como si fuera el malo de la peli Y hubiera salvado el mundo Como día de ese amigo Cogí la silla de madre Y lo estrellé contra él a mimir Y a mimir No mames Esto que es parte de la temporada 1 también Hombre, no creo que le hicieras eso Por mucho que se ririera Le dices Mira, tu puta casa Agua puerta Agua aparta Pero tampoco es para ponerse Para matarlo Para mandarlo, ¿sabes? Con los zombies Putada Sí Pero hombre Seguro que si lo llevabas Al informático Loco Eso te lo recupera El disco duro O sea, no me jodas A no ser que justo No hubieras guardado En ningún momento Durante el proceso Y tú hubieras abierto El documento Pues a ver Quizás se te complicaba Un poco la cosa Pero si no Lo podrías haber salvado Eso es muerto Vale Yo este edificio Ya lo he hecho En otra That's until you die En otra Alfa Ay Las arañitas De las narices Me tenéis contenta Y estos son todos zombies Que vienen de fuera O sea ¿Me explicas Cómo coño Están rompiendo Lo de madera, tío? ¿Cómo coño Me detectas, tío? ¿En serio? ¿Cómo coño Me detectas? Ahora que estoy saqueando Pues bueno Y ya están en el edificio Lo entiendo Pero si no ¿A santo De qué se meten? Que alguien me lo explique ¿Dónde están pegando A la pared, no? No ¿En serio? 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 Ay, vale Venga, uno menos Tocando las narices Eso fue hace tiempo Cuando escribí una buena historia Que me llevo un año En los últimos días sin dormir Que llegué a él y se resbaló y lo celebre Ese me volvió loca, así que exploté Y a dejarle a mimir Un poquito de problemas de ira También te digo Porque coger la silla Y darle ya es ganas de No decir, te pego un tortazo, no Escojo la silla Y te parto la sien Un poquito Un poquito Vamos a reconocerlo Un poquito de descontrol emocional A ver Aquí, cuidado Que nos podemos ir a la verga Efectivamente Nos podemos y nos fuimos Hombre Me van a mí A negar la posibilidad De irme a la verga Madre mía Madre mía, tío La cantidad De zombies Uy, uy, uy Todo bien Sin duda es nivel 4, eh La misióncita Ahí detrás hay otro Vale Vamos a dar la vuelta Vamos a hacerlo bien Imagínate la partida de tu vida Que llevas tiempo Intentando terminar Y que venga alguien Y se la cargue ¿Qué harías tú? Yo mandarlo a la mierda Y decirle de todo Yo es que no soy una persona agresiva Aunque a veces me pueda cagar en tu madre No soy Nunca lo he sido O sea, no sé Y a mí me ha pasado, eh O sea, no que venga alguien Y me lo joda Pero en plan de Eso que te pones Te estás todo centrada Haciendo un trabajo para la universidad Y se te va la verga Y toda la información Que has recopilado Que tal Porque no es simplemente Algo que nace de tu cabeza Que también es una putada Porque igual que a la hora de redactar La forma de decir las cosas O tal Te sale en el momento Y es ciertamente único Luego repetirlo Es complicado Pero me ha pasado de sentir esa frustración Y encima no poder Enfocarla hacia alguien ¿Sabes? Sentirla hacia mí misma De decir Serés un normal Porque coño no he guardado Y de apagarse en el ordenador Y de apagarse en el ordenador Y a la verga A la verga Y pues mira A respirar hondo Y a ponerse manos a la obra de nuevo Porque más o menos Te puedes acordar De rasgos principales Y si antes te había salido algo único Esta vez También te saldrá algo único ¿Que es putada? Si es putada Si necesitas un día de descanso Pues un día de descanso Lo que necesites Pero luego se retoma Y ya está A no ser A mí me ha pasado incluso De ir al agua al cuello En plan de que no tenía No podía estar un día de descanso De coger y tener que ponerme otra vez A recopilar fuentes Buscar información Y obviamente Te queda esa frustración De decir Joder Es que me había quedado tan bien La primera vez Que ahora no estoy del todo satisfecho Pero entonces le das otro pensamiento ¿Sabes? Los relés Están no sé qué Y afinas Afinas el escrito Persecución criminal La adrenalina De perseguir a las escorias En el calor del combate Aumenta tu resistencia Correr Con una pistola Calibre 44 Desenfundada En combate Utiliza un 20% Menos de resistencia Pistola calibre 44 ¿De qué vaina me está hablando? ¿Esto? ¿Un revólver? Pero si esta es Munición 99 Yo que sé Que calibre es esto Mari Carmen A mí las cosas claras Como el agua Eso fue hace mucho tiempo Ahora soy pacifista Pero no No quiere decir que no me proteja Ni a los demás Con mis puños Ni nada ¿Sabes? Me despidieron Porque los ataques de ira Que estuve teniendo Por las historias Que hice con poco descanso Y lo que le hice Al amigo Me relajó un poco No mames Loco A boxear Métete a boxeo A algún deporte de contacto Y también Bueno Deporte Pero con Con seriedad Con sus reglas Con sus reglas Y todo Esto no sé Donde lleva Ah Se va a tirar tu tía Así de claro Te lo digo Espero que no sea por aquí Porque ya me voy a ir por aquí Sí Definitivamente Seguramente sea por ahí Y tengamos que tirarnos Pero bueno Un poquito De deporte de contacto Para desfogarte Y un poquito De meditación Un yoga Un algo Nada Efectivamente Hay que ir por ahí Me han engañado No Que tengo que coger Las plumas Que no me quedan A ver Voy a tomar esta Y apañado Bueno Hasta el lunes Si alguien pregunta Por un cuerpo Yo no dije nada Ni me viste Ay mare Como en nación Z Yo no he estado aquí Si alguien pregunta No hemos estado En el gran cañón Pues lo mismo Si alguien pregunta El jefe robot No ha estado aquí Ah pero esto Te lleva a la habitación De al lado No te lleva a esta Venga A lo loco Vale El sonidito De la nevera También Claro que si Por si no era suficiente El de los zombies Uy Caja fuerte Que ha sido eso Que ha sido eso Que veo zombie Que veo zombie No puedo Ay dios mio Estamos muertos 1% No me ve No me ve No me ve No son muertos Yo ya te veo ¿De dónde has salido Tú desgraciado? Ay 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 ¿De dónde has salido? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ya me ha hecho Me ha hecho pupa Y aquí rompiendo cemento Los otros Ay que susto En serio ¿De dónde has salido? De ahí arriba Será el cabronazo Hijos de su madre Tío ¿Qué hijos de su madre? A ver si era verdad Esto O me lo he inventado yo No ves Nos la bebemos Pero no nos da Y no me ha visto Al estar aquí agachada A pesar de estar abriendo esto No me ha visto Ay Qué susto Por cierto Solo diré Que una vez estuve casado Ahora te toca adivinar Si es verdad o no Eh Poca información Más La verdad Circunstancias de la separación Venga Si te digo Si es verdad o no Será posible Oye Ya me estáis vacilando Vale Gracias Las ollas reclamadas La tierra De verdad Los zombies Estáis tocando Las narices Los techos muy altos Muchos zombies Pueden esconderse por ahí Tal vez encuentres pistas A las historias Que cuente Como Como un puzzle Vale Es un enigma Al resolver De verdad De verdad Joder Joder Que de gracia soy Un policía Se tenía que colar No podrían ser mariposas No Un policía A la perro también Venga Algo más Explota Antes de venir Ah Arañita Claro que sí Venga Algo más Ah vale Tú también Pero que broma Es esta Tío Gracias policía ¿Ves? Las fuerzas del orden Ha puesto orden Poco rápido Ay 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 Vale Cargaron la escalera En vez de subir Por donde tenéis que subir Claro que sí Mis reyes Joder Que se nos lía Vale Vale Nada Sí Para no llamar la atención Un poquito de disparitos Revolver por aquí Revolver por allá Y aquí no ha pasado nada Y paz y gloria Que lindo Han roto Los desgraciados Estos Este estaba dormido Profundamente Nada ha perturbado Su descanso No me fío Voy a mirar por ahí A ver si hay algo Que no me fío Un pelo Vale Por aquí no es Y esto entiendo Que estará bloqueado Ah no Menos mal Que son tontitos Ya es día 54 Madre mía Como pasan las horas Y son las 7 Hola Carnavale Oigo lobo ¿Dónde coño Han roto? No sé si es lobo O perro Pero oigo cosas Vale Entiendo que es por ahí Porque está ahí la luz Pero de todas formas Como es un despeja Las zonas Voy a ir por todas partes No vaya a ser que luego Lleguemos hasta arriba Y nos diga Te has dejado un zombie Aquí en la conchinchina Toda la calle Toda la calle Toda la calle Hostia Un oso allá Vale Vale A ver No mames Esta ubicación me recuerda a un bar En el que habían osos En la planta de abajo Y el working stiff Porque ahí ponía working stiff en la fachada A mi no me jodas Vale Mari Carmen, están ya los últimos arriba Me gusta que estén arriba Y que no haya que bajar Porque significa que este no es la ubicación Que yo recuerdo Pero arriba en plan Arriba que me van a caer el de techo O arriba en plan Me explico Surprise, madafaka Me da que es A ver Fuera, fuera En este Muchísimas menos cosas Para saquear O yo que me he ido saltando cosas No lo sé También puede ser Pero en el otro Aquí ya íbamos A full Y en este Bueno Vamos bien No siento la necesidad De tener que ir Afuera A A guardar cositas Bloqueado 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 Y hay solo una mochila Me cago En romper Vale Están arriba Vamos a ver Se parece demasiado A la ubicación Vale No parece que hayan osos Joder Joder Es que van a caer del techo Y lo sabemos O sea Se creen que soy tonta O algo Lo sabemos tú Lo saben los zombies Vamos a hacer ruido Para que caigan Nada Venga a salir Hostia Joder Ya hay zombies Por fuera Pegando Se van a enterar Ellos Antes que los zombies De aquí arriba Eso me estás queriendo contar Vale Pues nada Vale Ya está Hostia El militar Me he encerrado Solo Aquí En la esquina Ahora yo entendería Que los zombies Me busquen La verdad Comprensible Y yo intentaba Darles con ballesta ¿Sabes? Claro que sí Mi reina Vale Alguien ha volado Por los aires Vale Cofre bloqueado No me va a acojonar Eso apenas ¿Qué va? Joder Macho A ver Despedazamos Esto ya lo fabricaremos Si estuvieras A tomar por culo La verdad Un resorte Y ya no te digo Esto también Fuera Esto me lo bebo Esto me lo como Y Vale Uy 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 Que ya han entrado Vale Estoy con la alergia Tío Tengo los Los moquetes Que no veas Es que ahora No me puedo Poner a desbloquear El cofre Como vosotros Entenderéis Perdón Que me estoy sonando No sé si ha captado Algo El de este Si ha sido así Disculpenme Yo me he alejado No era mi intención Que siga habiendo Zombies Pero tú lo ves normal Mira lo que están Allá arriba Que no han querido salir Míralos Estos no han ido a Gaes Son los marginados De los zombies Que no les han dicho Que si vas a Gaes Escuchas los disparos Hostia ¿Dónde está el cabrón? ¿Qué falta? Esto es muy raro Porque hombre Han venido los de la calle ¿Sabes? Se han enterado Los de la calle Y estos no Pues imagínate Las zombies Que había ahí O sea Aquí tiene que haber Vamos Lo que no está escrito Y esto de reconocimiento Me lo voy a tomar Porque sí No sé qué hace Pero malo no será Ah, se ha hecho de día Ahora los zombies Se relajan un poquito más Ay Qué gusto De haberme sonado Vale Savage Country Esto es ropita O simplemente Hilos De ropa Vale Para aprender A hacer un relé Temporizador Espérate Espérate Ah 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 Qué cabronas Menos mal Que me ha dado Por girarme Antes de ponerme A abrir eso En serio Yo hay veces Que no entiendo El sonido De este zombie Me raya Porque a veces Se parece El de la niña Y otras Al de la doctora No sé Si estará Hecho a puesta Será un mix No lo sé Pero los que sí Es que voy a abrir Esto Agachadita Porque si antes El pavo Lo tenía al lado Y no me ha detectado Cuando estaba abriendo La caja fuerte Significa Que funciona Vale ¿Qué es eso? De tres minutos Ah Vale Por lo de reconocimiento Que me ha tomado En serio Oye Que no he metido La ganzúa Ya se ha roto Venga Vale Desbloqueado Mapita del tesoro Oye Es que me atornillador De impacto Sabes como Vale La calidad De un objeto Que fabriques Depende del beneficio Bajo Vale Como el de Si eso Ya me lo dijiste Algunos objetos Se fabrican Con partes Y chatarás De las mismas Un ejemplo Sí Pero que es El atornillador De impacto No me hables de escopetas No sé qué hace esto La verdad Pero bueno Para mí Bueno Vamos a cogerlo todo Otra de bombeo Pero está el tres Quiero que es de tubería ¿No? Ah no Neap Uy ¿Por qué no me lo puedo leer? Ah supongo que porque justo Hostia El que tenemos activado En el que tenemos por buscar Es Estará en la misma ubicación O será la misma No sé Creo yo ¿Sabes? Este que tenemos aquí Este Será también otro cofre Del tesoro de Estefan Y para no tener Dos con el mismo nombre En el mapa Entiendo que lo habrán hecho Por eso Vale Pues vámonos Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.